Desconozco definitivamente de dónde se pudo haber conseguido esa información. Nosotros ahorita estamos dedicados de tiempo completo a una responsabilidad que asumimos ya hace dos años, precisamente en octubre cumplimos dos años, y que ese compromiso lo tenemos muy claro, de sacarlo adelante. Ahorita nosotros estamos concentrados precisamente en seguir trabajando de manera intensa, y ustedes lo pueden constatar ahorita a través de este evento de rendición de cuentas, que es dar seguimiento a lo que estamos haciendo. Estoy visitando todas las facultades, entonces a mí me extrañó la verdad esa situación de la nota, y no sé y desconozco el motivo por el cual se haya hecho la provocación. ¿Pero en caso de que le hagan la propuesta a usted, a la secretaria o la verdad? La verdad es que, miren, yo creo que cuando se dan situaciones de esta naturaleza, hay una situación de reglamentación al interior de la NUYES, y hay un proceso, un procedimiento, y la verdad es que todo esto se lleva de manera ordinaria y de manera regular. Y en lo particular, pues a mí no estoy ni siquiera pensando en una situación de ninguna posibilidad de esa naturaleza. Yo ahorita firmemente se los comento, yo estoy dedicado a lo que es mi administración.